San Ignacio de Loyola, te suplico me protejas de mis enemigos y de las amenazas del Rey de los infiernos. Señor Dios, queremos pedirte con humildad y mucha fe que nos libres de toda envidia, maleficio, brujería y todo ese tipo de cosas que tú aborreces. Ayúdanos a ser libres, a desear y que nos deseen el bien, a hacer y que nos hagan el bien, a adorarte y respetarte siempre y en todo momento. Bendice Señor Dios a todo aquel que nos desea el mal y encamínalo por el rumbo de la fe en ti y la esperanza. Libéranos Señor de cualquier cosa que pudiera perturbar nuestro camino, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra fe, nuestro amor, nuestra economía. En nombre de Jesucristo, Hijo único de Dios y de la Santísima Virgen María. Fuera el demonio y viva Jesucristo. Amén.